Bueno, en primer lugar soy Elías, pero no pasa nada, no pasa nada. Sí, el lunes arrancamos, el lunes arrancamos con Colonia Lemuel, el lunes 15, bueno, con una visita guiada a lo que fue Chacra Humus, que aprovechamos el momento para agradecerle por el gran gesto que han tenido con los niños, como decía el periodista, 50 niños, alrededor de 50 niños, que no solamente le hicieron la visita guiada a lo que es la Chacra, a lo que es conocer los animales, el tambo, la fabricación de helados, todo, sino que después colaboraron con cada niño con un helado artesanal, completamente gratis, así que muy agradecidos con ellos. Ayer martes se llevó adelante la fiesta de los colores aquí en este lugar, con diferentes juegos, deportes, y después se los llevó al río, acá al río Quinquentreu, para culminar la tarde porque hacía muchísimo calor, hoy está aquí en este lugar, tenemos tarde de cine, mañana posiblemente, mañana estemos en Al Agua Todos con los niños, se está terminando de gestionar ahí, pero creemos, tenemos fe de que va a salir bien, de que se va a abrir esa puerta, viernes estaremos en Motoco con los niños. Contale a la gente, a la audiencia que no es de aquí, ¿qué es el Motoco? ¿Qué es el Agua Todos? Bien, Al Agua Todos es una pileta climatizada, muy conocida acá en la zona, y bueno, estamos esperando que se abra esa puerta, ya le avisamos a los padres por las dudas que vayan revisando a los niños, que vayan colaborando de su parte para que no puedan rebotar allá, que puedan disfrutar de ese día. Y Motoco, el camping Motoco, que está en la pasarela yendo para Lagopuelo, ahí nos han brindado un espacio para Fundación Lemuel, para acomodarnos, para hacerle algo de comer a los chicos, una choriciada, algo, poder armarle a los chicos. ¿Van a cerrar el viernes con juegos? ¿En qué lugar? El viernes, no, el viernes estaríamos en Motoco. El sábado, bueno, unos voluntarios de acá de Fundación Lemuel, que viven más o menos unos 300 metros para arriba, que tienen un lindo acceso al río, nos brindaron el espacio para, porque bueno, ellos se dan ideas, digamos, armaron juegos para los chicos, como toboganes, subibajas, hamacas, trampolines para el río. Entonces, nos vamos todo el sábado para allá, al mediodía, cerrando ya con colonias Lemuel. Bueno, realmente destacar, 50 chicos no se quedan quietos, la posibilidad de tener el río cerca. ¿Qué opinan, qué dicen los papás de que sus chicos pasen un verano distinto? No, la verdad muy agradecidos, muy agradecidos los padres. También forman parte porque vienen, ayudan a servir una taza de chocolate, una taza de jugo, a cortar los budines, lo que las madres preparan, lo que la patrulla de la cocina prepara, siempre hay voluntarios para ayudar a colaborar, poner las mesas, ordenar las sillas, y también aclarar que todavía siguen abiertas las inscripciones. Por ahí hay chicos que no han escuchado que Fundación Lemuel tiene las colonias, son bienvenidos, de 4 años a 15 años pueden venir, llaman, de cualquier barrio, si tienen la posibilidad de venir, por su cuenta sería mejor porque, obviamente, ahora tenemos 50 niños, y algunos, por ahí les está costando llegar, pero llegan porque es de 2 a 7 de la tarde, son 5 horas que los tenemos a los niños acá, que la pasan, la verdad, genial. Elías, y bueno, valorar también el esfuerzo de algunos vecinos, que por esto lo hacen ustedes a pulmón, pero no falta aquel que dice, bueno, yo tengo un cajón de fruta, tengo pan, tengo facturas, y lo aportan, ¿no? Sí, 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 destacar la colaboración de la Municipalidad del Bolsón, que colaboró con módulos para los chicos, de Verdulería Alexis, que el lunes le llegaba el comentario al dueño de Verdulería Alexis, que comenzaba Colonia Lemuel, y al toque llamó, dijo, pasen a buscar un cajón de fruta, nos vino de 10, Depósito Carpiza, que siempre está, Colonia de verano, Colonia de invierno, Carpiza siempre está acompañando y respaldando la institución. También queremos saludar al gerente de un supermercado muy conocido aquí de la zona, se llama Francisco, queremos agradecerle porque también ha tenido un buen gesto con, no la institución, sino él en lo particular, dijo, yo no me quiero quedar afuera, y colaboró con los niños, la verdad, destacar ese gesto tan lindo, y bueno, nuevamente a Chacra Humus, que la verdad que se reportó. Elías, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, comentarle a la sociedad que somos Fundación Lemuel, trabajamos en conjunto con el Ministerio Medea, tengo que destacarlo esto porque, como ustedes pueden ver los carteles, es un ministerio que va a 40 años, va a cumplir ahora en los primeros días de febrero en la ciudad de Córdoba, y Fundación Lemuel está en conjunto trabajando en el área social. El Ministerio Medea se reparte en cuatro áreas, deportiva, cultural, social y religiosa, por así decirlo, espiritual, y una de las ramas es Fundación Lemuel, que lleva adelante todo esto, como decía, me preguntaba recién cómo se hizo todo esto, a pulmón, a amor, a corazón, por los chicos, porque este es un salón de usos múltiples para llevar adelante todas las actividades de chicos, de familias, de matrimonios, para contener a la familia. Así que muchísimas gracias por haber venido. Gracias.